En este módulo, pretendemos dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué los átomos se mantienen unidos para formar la materia? ¿Qué es el enlace químico? Todas las sustancias que existen en la naturaleza están formados por elementos químicos que se enlacen entre sí. El tipo de interacción que se establece entre los átomos va a estar determinado por la naturaleza de estos átomos. Es decir, la posición en la tabla periódica de los átomos nos va a dar idea no sólo de su configuración electrónica sino también del tipo de interacción que va a establecer con otros elementos. El enlace entre átomos es metálico cuando los átomos que se enlacen son metales. Y tras el enlace se genera un sólido metálico. El enlace es iónico cuando los átomos que se enlazan son un metal y un no metal generando también un sólido iónico. Finalmente, el enlace entre átomos es covalente cuando los átomos que se enlazan son no metales. En este caso se generan o moléculas covalentes o sólidos covalentes. El enlace covalente se forma generalmente entre átomos no metálicos. Los átomos se unen o se enlazan mediante la competición de electrones de la capa de valencia para formar moléculas que pueden ser muy pequeñas, como por ejemplo las moléculas de dihidrógeno o dinitrógeno, o moléculas de mucho mayor tamaño, como por ejemplo el polietileno. Sin embargo, la unión covalente de átomos también ocasiona la formación de estructuras tridimensionales o sólidos covalentes, cuyo ejemplo más típico es el diamante. La regla del octeto nos puede servir de guía útil para entender la formación del enlace entre átomos. Los átomos de los gases nobles, los elementos del grupo 18 de la tabla periódica, no tienen tendencia a formar enlaces con otros elementos. Estos átomos aislados son muy estables y presentan una configuración electrónica NS2-Np6, es decir, su última capa de valencia contiene ocho electrones en orbitales S y P, un octeto, y está completamente llena. El químico americano Gilbert Lewis, tomando como referencia a los átomos de los gases nobles, propuso en 1917 la llamada regla del octeto y explicó la formación del enlace entre átomos no metálicos en casos sencillos. Según Lewis, dos átomos se enlazan cuando tras la formación del enlace, los dos átomos alcanzan la configuración electrónica propia de los gases nobles, es decir, cuando consiguen ocho electrones en la capa de valencia. La notación de Lewis nos permite representar los átomos de una forma sencilla. El símbolo del elemento representa el núcleo y los electrones situados en niveles de energía más internos, mientras que los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa de los átomos se representan mediante puntos alrededor del símbolo químico. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno con una configuración electrónica 1s1 se representa mediante la letra mayúscula H, el símbolo de hidrógeno y un punto a la derecha de dicho símbolo. El átomo de fósforo con una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 se representará mediante la letra mayúscula P, el símbolo de fósforo, y cinco puntos alrededor de esta letra. Empezamos dibujando estos puntos de forma aislada. 1, 2, 3 y 4. Y el quinto punto, es decir, el quinto electrón, lo dibujaremos formando un par. De esta forma, representamos que de los cinco electrones de valencia, dos están apareados en un orbital y tres ocupan orbitales diferentes y poseen espines desapareados. La teoría más sencilla para explicar el enlace covalente es la teoría de Lewis, según la cual los átomos enlazados alcanzan la configuración de gas noble, es decir, cumplen la regla de octeto mediante la competición de electrones. Cada átomo posee ocho electrones en su capa de valencia, distinguiendo entre pares compartidos, enlazantes o responsables de la formación del enlace y pares no compartidos o no enlazantes. La formación del enlace covalente la representaremos mediante la competición de los electrones de valencia desapareados. En el caso de la molécula más sencilla, la molécula de dihidrógeno, formando por dos átomos iguales. Cada átomo aporta su electrón de valencia para la formación del enlace. El orbital o nivel de energía 1s estará lleno después de la formación del enlace mediante el apareamiento de los espines. La molécula presenta un par enlazante y se puede representar de diferentes formas. Mediante dos puntos en la zona central de los dos átomos, representados por sus símbolos químicos, o mediante una línea recta que une los dos símbolos químicos. La formación de la molécula de cloruro de hidrógeno se representa mediante la competición de los dos electrones desapareados que tienen los átomos de hidrógeno y cloro por separado. El átomo de cloro, con una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, le falta un electrón para adquirir la configuración estable de gas noble o para rellenar el octeto. Esto lo consigue mediante la formación de un enlace por competición de su electrón desapareado con el electrón del átomo de hidrógeno. En la molécula etrodiatómica formado, el átomo de hidrógeno tiene un par enlazante y tiene su última capa de valencia 1s completamente llena. El átomo de cloro tiene un par enlazante y tres pares no enlazantes y tiene 8 electrones en total en su capa de valencia. Ambos átomos cumplen la regla del octeto. De forma simulada podemos explicar la formación de la molécula de dicloro. A los átomos de cloro, con una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, le falta un electrón para adquirir la configuración estable de gas noble o para rellenar el octeto. Esto lo consigue mediante la formación de un enlace por competición de los dos electrones desapareados que tienen los átomos de cloro por separado. Tras la formación del enlace, mediante el apareamiento de los dos espines, los dos átomos tienen un par enlazante y tres pares no enlazantes. Esta teoría de enlace nos permite explicar también la formación de enlaces dobles y triples. La molécula de dioxígeno se representa mediante la formación de un doble enlace por competición de los cuatro electrones desapareados, dos a dos que tienen los átomos de oxígeno por separado. Después de la formación del enlace, cada uno de los átomos de oxígeno en la molécula tiene dos pares de electrones compartidos y dos pares de electrones no compartidos. El átomo de nitrógeno posee una configuración electrónica 1s2-2s2-2p3, es decir, cinco electrones de valencia y tres de ellos desapareados. La molécula de dinitrógeno se representa mediante la formación de un triple enlace por competición de los seis electrones desapareados, tres a tres, que tienen los átomos de nitrógeno por separado. Después de la formación del enlace, cada uno de los átomos de nitrógeno en la molécula tiene tres pares de electrones compartidos y un par de electrones no compartidos. Finalmente, la molécula de cianuro de hidrógeno es un ejemplo de una molécula covalente formada mediante el enlace de tres átomos diferentes, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Ya hemos visto las configuraciones electrónicas de nitrógeno e hidrógeno. La configuración del carbono es 1s2-2s2-2p2. Tiene cuatro electrones de valencia. En este caso, y para poder explicar el enlace, vamos a asumir que los cuatro electrones están desapareados, de forma que la estructura de luz para este átomo vendrá dada por la letra C, el símbolo químico del carbono, y cuatro puntos alrededor del símbolo químico. El hidrógeno formará un enlace sencillo con uno de los electrones desapareados del carbono y el nitrógeno formará tres enlaces por competición de sus tres electrones desapareados con los tres electrones restantes del átomo de carbono. Se forma un enlace sencillo carbono-hidrógeno y un enlace triple carbono-nitrógeno. Todos los átomos de la molécula llenan su capa de valencia. El hidrógeno tiene dos electrones y el carbono y el nitrógeno, ocho electrones cada uno en su capa de valencia. Todos los electrones del hidrógeno y el de carbono son enlazantes o compatidos. En cambio, el nitrógeno tiene tres pares compatidos y un par no compatido o no enlazante. La teoría de repulsión del par electrónico de nivel de valencia se permite predecir la geometría más probable de la molécula. Los átomos se unen entre sí para formar enlaces compatiendo pares de electrones de la capa de valencia. Los pares de electrones se repelen entre sí. Se repelen tanto si están en enlaces químicos, pares enlazantes, como si no están compatidos, pares solitarios. Si existen enlaces múltiples, cuentan como un único par. El mejor modo de colocar un número dado de pares de electrones es el que minimiza las repulsiones entre ellos. Esta idea es la base de la teoría de repulsión. Dos pares de electrones tienen una geometría lineal. Tres pares, geometría plana-tribunal. Cuatro pares, geometría tetrahédrica. Cuando los átomos enlazados mediante enlace covalente tienen la misma electronegatividad, por ejemplo en las moléculas homodiatómicas de dicloro, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, el enlace es covalente a polar. Esto significa que los átomos compartidos atraen a los electrones por igual. Sin embargo, cuando los átomos que se enlacen tienen diferentes electronegatividades, se dice que el enlace es covalente polar. Esto significa que el átomo más electronegativo atrae con mayor eficacia el par de electrones compartido y genera una carga parcial negativa sobre este átomo. Esta carga parcial negativa se representa mediante la letra griega delta seguido del signo menos. El átomo menos electronegativo genera una carga parcial positiva y se representa de igual forma mediante la letra griega delta seguido del signo más. El átomo menos electronegativo genera una carga parcial negativa